Buenas, soy Federico Martínez Pérez, actualmente estudio segunda edición de cocina en el IES Almeralla y estos son los ingredientes para mi plato. Vamos a proceder a elaborar la masa quebrada. Una vez trabajada la masa la llevamos al frío durante 30 minutos. A continuación vamos a proceder a estirar la masa quebrada. Vamos a proceder al despiece del ave que en mi caso es el pato. Vamos a tostar nuestra bresa y los huesos de pato y alitas de pollo. Vamos a abrir nuestra pechuga para poder rellenarla. Vamos a proceder a elaborar el relleno. Primero vamos a pelar las gambas. Mi relleno está compuesto de gamba roja, carne de ternera picada, foie, piñones y ajo negro. Vamos a comenzar a elaborar el relleno marcando el foie. Una vez marcado el foie, en la misma grasa pondremos la gamba. A continuación vamos a seguir elaborando nuestro jugo. En este caso vamos a saltear unas gambas con un oloroso. Una vez que tenemos ya las pechugas espalmadas, vamos a proceder a meter el relleno que previamente le hemos dado formación. La segunda guarnición es un cremoso de chiribía y lleva una nata infusionada con kumquat y pimienta de jamaica. Vamos a proceder a bridar nuestro balotín. Una vez que tenemos ya bridado nuestro balotín, vamos a proceder a marcarlo. Lo terminaremos en el horno a 200 grados durante 4 minutos. Ya tenemos nuestra masa quebrada en el molde, le pondremos peso para que no aumente y la metemos al horno. A continuación vamos a cortar en chifonade el estragón. Una vez listas las elaboraciones, comenzaremos con el emplazador. Aquí les presento mi plato, mar y tierra del levante. Agradezco mucho esta oportunidad que me han brindado y espero verles pronto en la final. Agradezco mucho esta oportunidad. Agradezco mucho esta oportunidad.